Lo siguiente que viene es el SD13, ¿vale? Que es el de Freezer, que por lo que se ve, se puede jugar cambiándole algunas cartitas, ¿no, Alfredo? Eh, bueno. Algunas cartitas, por no decir muchas. Añadiéndole algunas cartas bastante caras. Pero bueno. Tiene potencial, la engine que lleva en sí tiene un potencial bastante interesante. Yo creo que se puede jugar. Pues vamos entonces a ello lo más rápido posible. Vamos a meternos aquí en la siguiente escena, ¿vale? Aquí tenemos, bueno, aquí he dejado las cartas anteriores. Aquí tenemos los dos starters para completar las cuatro cartas exclusivas. Ya sabéis, muchas gracias a Juppie por esos starters. Y vamos con ello. Antes que, ¿quieres comentar algo antes de empezar a abrir? No, a ver, lo único comentar un poco antes de empezar a abrir este starter sobre el starter anterior. ¿Sí? Como he dicho al principio, de los tres me parece el que menos opciones competitivas creo que tiene. O es posible que me equivoque, pero yo creo que... Así a priori. Así a priori es a mí el que menos potente me parece. Pero bueno, que la verdad que tiene, o sea, por lo menos mola. Porque tiene, pues bueno, Bellito es un personaje interesante. Y Goyita también es un personaje interesante. Y las cartas tienen un arte bastante chulo. Sí, hombre, las cartas están subiendo mucho de niveles con el arte. Hay que decirlo que ha habido alguna colección que dices... Pero es raro ver una carta fea en Dragon Ball. Mirad el campo, ¿vale? Que es con el Freezer corrupto. Y el Freezer a top de power. Que la verdad tiene buena pinta el Freezer este corrupto. Y nada, vamos a abrirlo. A ver si no tardo 10 años como antes en abrir el paquetito. No, no, no. Me ha tardado tanto. Ya tengo práctica hoy. Así que nada. Vale. Lo primero que nos enseñan aquí es la unison del Freezer corrupto. ¿Vale? ¿Algo de comentar? Este unison... A ver... Es el core de la estrategia, ¿no? Ajá. En plan... Toda la estrategia esta que te plantea este mazo y que... A posteriori, con BT10, vas a poder transformar en un mazo competitivo. Se centra en este unison. Que lo que dice prácticamente es que tú puedes descartar una carta de la mano para robar una carta. Lo cual va a tener sinergia con las cartas que vas a mostrar ahora dentro del mazo. Y además... También tiene una habilidad que mata una battle card y le quita un marker a un unison. Y eso a mí me parece bastante interesante porque esta es de las porcas cartas... ¿Que matan unisons por habilidad? Que matan no, pero que... Bueno, que quitan... Que esta, por ejemplo, les quita un marker. Yo creo que de momento de las que hemos visto, no sé si habrá otra más... Yo creo que es la única que tiene este factor. Y además tiene una de las habilidades que me parecen muy importantes en los unison. Sobre todo si tu deck se centra en tener tu unison en el battle area. Que es que tiene un permanente que cuando vayas a perder un marker en este unison por el ataque de un oponente... Puedes mandar una vida al drop area. Que sí, que te haces un crítico. Pero si tu mazo se basa en tener a tu unison en el battle area... Todo lo que sea protegerlo sin necesidad de gastar recursos... Es decir, si se protege a sí mismo gastando una vida... Que sí, que la mandas al drop area y duele un poco. Pero esta habilidad me parece bastante interesante. Sobre los unison que tienen esta habilidad... Me parece que se puedan defender a sí mismos... Me parece que es lo más importante que puede tener un unison. Sí, la verdad... Con todo lo que me has contado... Me apetece hasta jugarla, tío. Ahora cuando veamos el resto de cartas... Te va a apetecer. Porque mola bastante. Sí, sí, sí. O sea... Brutales la carta en sí. En sí es preciosa. ¿Vale? Después tenemos el líder, ¿vale? El líder este es buenísimo. Sí. No puedes incluir Saiyans... Que hay mucho meme por ahí... De gente que juega esto en los online con Topo, ¿no? O algo de eso era. Sí. No, Topo no. ¿Con qué? ¿Con qué era? ¿Con Vegetas? Sí, o cosas... O Saiyans. O los monos. Igual, lo que sea. Y es lo primero que te dice la carta... Que no puedes meter ningún Saiyan en el deck. ¿Vale? Eh... ¿Quieres comentarnos qué hace el líder o lo comento yo? Sí, lo comento. Que he jugado bastante contra este líder y me lo sé prácticamente de memoria. El líder lo que hace es, cuando no está Awakened, cuando pega a un líder, tú puedes sacrificar un Frieza Clan o Frieza Army. No sé ahora mismo qué... Es un Frieza Army. Un Frieza Army. De coste 1 de tu... ¿De coste 1 es? Eh... No, 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 es cualquiera. No, 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 es cualquiera, es cualquiera. Lo mandas al Droparia. Sí, desde el Battle. Eso es. Y tú te picas una vida, con lo cual ya tienes el Fawai y tienes el líder, lo cual está muy bien. Y además, el oponente descarta una carta y la manda al Droparia. Pero es cuando ataca. Es cuando ataca. Cuando ataca. Cuando ataca a un líder, eh. Cuando ataca a un líder. Si pegas a cualquier otra cosa no puedes hacer el efecto. Qué bueno. Y luego, la parte más bestia de la carta es cuando está Awaken. Cuando está Awaken, cuando pega, roba una carta. Y luego puedes sacrificar también un Frieza Army. Y lo que haces es seleccionar una carta de la mano de tu oponente al azar. Con lo cual ya tienes en el líder un efecto similar. Bueno, similar no. Igual al que hace el Zales Kamehameha. Que ese es el bueno. Esa es la clave verde que elige una carta al azar de la mano del oponente. Que al final es lo que tú quieres. No darle la opción al oponente de que se descargue una carta. Sino podérsela escoger tú al azar. Porque muchas veces le coges la secreta y cierra un poco. Sí. Y además le da crítico a un Unison que tengas. Qué bueno. Con lo cual ya estamos viendo aquí cómo Bandai nos va incluyendo sinergias entre líderes y Unison. Para que básicamente empecemos a jugar mazos que se centren en estas cartas. Pues sí. La verdad. Joder. Está increíble. Me gusta. Me parece muy potente. Sobre todo porque tienes el Falcon. Me parece potente. Sí, sí. No hace falta que te peguen. Está muy bien. Joder. Vale. Después vemos la segunda del Unison. También foil. No dorada. Pero sí. Pero foil. Pero sí foil. O sea, cuando esto lo tenga en la mano nuestro querido amigo Alfredo. Va a decir, vaya mierda de foil. Yo me quedo con las doradas. Jajaja. Sí, pero mejor que brille esto. Sí, hombre. Lo mejor que brille antes que no brille. Jajaja. Madre mía. Bueno, la primera carta exclusiva de este deck que es el Jinju. Aparte del líder y del Unison. ¿Vale? Es Jinju Frieza's Greatest Soldier. ¿Vale? Que tiene dos autos. El primero de ellos. Que esta cuarta carta cuando es jugada. Elijas hasta un Leader Card o Green Unison Card. Y le das más 10.000 de ataque. Es decir, esta hace mucho combo con el Unison en sí y con la habilidad del líder, ¿no? Porque le das crítico al Unison y le das más 10.000. Y ya te está metiendo una hostia crítica de 25.000. Sí. El problema de esta carta. ¿Sí? Es que vale dos energías. Sí. Si valiese una energía, al ser un Frieza's Army. Bueno, claro, es que es un 15.000. Claro, no puede valer dos energías. Estaría muy roto. Claro. Yo tengo una energía, que diga. Estaría muy roto. O sea, si fuese, por ejemplo, si costase una energía y en vez de ser un 15.000, pues fuese un 10.000 o incluso un 5.000. Sí. La carta sería mejor porque es un Frieza's Army que juegas por uno y que puedes sacrificar con la habilidad del líder. Sí. Y además te da cierto value porque al final lo que quieres con estos Frieza's Army es que cuando entren en el Battle Area te den algún tipo de value para que no sean cartas muertas que tú estás perdiendo. Sí. Y encima que si las sacrificas te vuelve a la mano, ¿no? Al drop. Sí. Que es la segunda habilidad que tiene. Si lo juegas con un líder Frieza's, verde. Si valiese uno, la carta estaría bastante bien. Pero valiendo dos me parece que no se va a jugar ni una copia. Sí. A ver, se tendría que ver a lo mejor alguna sinergia con alguna carta antigua que te saque costes dos de Frieza's Army. Pero a mí no me suena de primeras. Me parece que no, la amarilla esta que, ¿cómo se llama? El Frieza's Call, ¿se puede llamar? Sí, puede. Que te lo juega en rest. Sí, nada. Entonces nada, nada. Bueno, pero te lo juega en rest y ya le das más 10.000 a un... bueno, pero tampoco te compensa mucho. No, porque al final lo que quieres con el 15.000 este es poder pegar. Sí. También meter más presión o al unison o al líder. Claro. Entonces al final, nada. Yo creo que esta carta es bastante injugable. Después tenemos al Zarbon precioso, no al Caratrucha ese. Sí, sí, comenta, comenta. Esta es la buena. Esta es la buena. Sí. Vale uno. Sí. Y es un Frieza's Army, con lo cual es lo que quieres para el mazo. Y además cuando entran en el Battle Area hace ventaja porque te mira cinco cartas y te quedas un Frieza's Army de coste cuatro menos o un unison verde de coste específico dos. Con lo cual esta carta ya solo, normalmente este mazo lo vas a jugar mono verde, esta carta es el turno uno prácticamente perfecto porque haces turno uno esto y te puedes filtrar las cinco primeras de tu mazo para encontrarte el unison que a lo mejor te falta en la mano. Sí. O para encontrar tu Frieza's Army que luego hace cosas. Con lo cual ya está cumpliendo todos los requisitos que quiere este mazo que es un coste uno, un Frieza's Army y cuando entre en el Battle Area te hace value. Con lo cual hasta ahí lo tenemos todo cubierto. Es muy buena carta. Sí. Y luego además, como añadido, tiene un Active Battle que si tu líder es un Frieza verde, pagando uno verde, es un combo de 10.000 desde el drop area para el líder. Joder. O para un unison. Entonces, la verdad que es una carta, yo creo que es junto con la siguiente que vamos a ver y obviamente el unison, yo creo que el core de la baramba en sí. Joder, qué buena es. Es muy buena, ¿eh? Sí, es muy buena, sí. Vale, la siguiente es el Dodoria Frieza's Devoted Servant. Esta lo que hace es que si tu líder es verde Frieza, todas estas cartas están limitadas a este líder, con lo cual eso es bastante bien. No nos metemos en esas absurdeces de que las cartas sean genéricamente buenas, sino que están limitadas a un líder. Para jugar, lo que has dicho antes, jugar matemática. Eso es. Y si tú tienes un unison verde en el campo, lo que hace esta carta es que si se va al drop area por una skill desde la mano, la puedes jugar gratis. Vale, entonces, ¿qué es lo que pasa? Esta carta tiene sinergia directamente con el líder, porque el líder te dice que tú puedes descartar una carta de la mano para robarte una carta. Entonces, te descartarías el Dodoria con el unison, perdona, no con el líder, sino con el unison, te descartas el Dodoria y el Dodoria, porque ha ido al drop por una habilidad desde la mano, volvería al campo. Qué bueno. Volvería, no, entraría en el campo directamente. Entraría en el campo, con lo cual, solo con esta carta y con el unison ya tienes, por así decirlo, una engine prácticamente infinita, porque sin pagar ninguna energía, simplemente con la habilidad del unison del Frieza, lo que haces es tener un Frieza Army en el campo, que luego lo quieres sacrificar con las habilidades del líder para descartarle de la mano, sin gastar ninguna energía, que eso es lo más importante. Sin gastar energías ya tienes toda tu engine montada. Esto con el Kamehameha de Cell tiene que ser hasta asqueroso, de lo bueno que es. Sí, luego comentamos el mazo bueno. Sí, 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 madre mía. Madre mía. Esta es, yo creo que es la mejor. O sea, entre Zarbón y esta, joder, es que es muy difícil, porque son las dos muy buenas. Es que son como un pack, o sea, tienes que jugar las dos con el unison. Sí, pero es que esta, o sea, lo más complicado, que si alguna vez has jugado o habéis jugado, hay un Freezer amarillo que hace lo mismo, sacrificando Frieza Army o Frieza Clan, me parece, robas cargo y enderezas energías o algo así, me parece. Sí, sí, me suena, me suena muchísimo. Y uno de los fastidios de ese deck es que tienes que gastar energías muchas veces para jugar los Frieza Army. Entonces eso hace que pierdas energía para poder hacer otras plays. Sin embargo, en este deck, teniendo el unison y teniendo esta carta, lo puedes hacer todos los turnos. Porque además esta carta, si la tienes en el drop area, te la puedes recuperar de la mano. Con lo cual, fíjate la sinergia que tienes ahí. Es brutal. Bueno, y vemos las segundas cartas exclusivas, que son las normales, las que no son foil. Jinyu, Tharbon y Dodoria. Y vamos ya con las cartas amarillas de este deck, de este starter, ¿vale? Lo primero que te aparece es una Benji Freezer, que es que cuando la juegas miras tres del top de deck y te quedas un Freezer Army de dos o menos y los añades a tu mano, que está bastante bien, joder. O sea, te vienen cuatro. A mí no me disgusta esta carta. Es un poco meh, pero bueno, oye, que te filtra el deck. Yo sinceramente en este mazo no jugaría amarillo. No es necesario. El starter te viene con amarillo, pero yo jugaría mono verde este deck. Es que hay muchas cartas buenas verdes ahora, ¿eh? Sí. Hay muchísimas cartas buenas. Y más, es que los combos y los super combos, por ejemplo, los bicolores, cualquiera de amarillo, o sea, son muy buenos. Y no hace falta jugar nada amarillo. No, no, en este mazo no es necesario, ¿no? Claro. Después tenemos un Cold Bloodlast. La verdad, uno, no más. Vale, tenemos la que hemos hablado antes, el Freezer Cold. ¿Vale? Que te juegan un Freezer Army de coste dos o menos del deck. Y te lo juegan en Red Mode. Pues bueno, puf. A ver. En este mazo yo no lo veo necesario. Porque como tienes toda esa mecánica en la mano, que necesitas las cartas en la mano, no en el mazo, y ya lo haces gratis, no necesitas meter esta carta. Más buscadores no te hacen falta. Ya, efectivamente. Sí. Después, esto que estaba muy codiciado hace un tiempo, ¿no? Los Hot Shocking. Sí, el Shocking Death Ball. Pues toma, cuatro. Para ti, amigo. ¿Vale? Cuatro. Qué pena que no seas, pues. Estás enfermo, Alfredo. Bueno, tenemos también a los Yansha de Cooling, que este es lo mismo que el Krilin de antes, que hemos visto en el azul. Pues este es para verde. ¿Endereza energía? Pues toma. Quítate cinco, majo. Oye, pues bueno, quítate cinco del Dropout Warp, pues en cierto caso, pues te puede ayudar. Pero en la mayoría, para nada. Lo único que te hace es robar, como hemos dicho antes. Vale, y ahora empezamos con las de BT10, que en este caso vienen un montón de BT10. Sí, porque hay una cadena nueva del Xenofreaser, que me parece que es la que tienes en... no sé si es la que es ahora. Este es el Xenofreaser o es la siguiente. Este es el Cosmic Horror. Ah, pues hay una cadena de Freezer nueva en BT10, que al principio tenía un poquito de bombo, porque parecía que podías hacer muchas jugadas gratis, pero yo creo que no es la forma de jugar este mazo. Ajá. O sea, está bien si quieres darle otro enfoque, pero no creo que sea... no creo que sea la forma de jugarlo. Pero no es tan mal. Claro, bueno, pues vamos a verla. Primero, este Freezer Comics Horror, ¿vale? Este de C4, Dual Attack, que cuando es jugada eliges una de las siguientes cosas y lo haces, ¿vale? Que puede ser elegir una Battle Card del oponente y hacerla KO, elegir hasta un Open Unison y remover un Marker. Oye, pues si puedes sacar esto medianamente gratis, pues no está mal, pero es que son cuatro energías para quitar un Marker. Creo que tienen mejores cosas que puedes hacer. Sí. Vamos, creo yo. Ya me es raro, un momento que estoy bajando esto. Pero, pero bueno, a ver, ¿cuántas nos vienen de esta? ¿Nos vienen cuatro de BT10? Pues oye, que ya nos están dando una infrecuente entera para la colección, ¿sabes? Que son cuatro copias. Sí. Me parece que esta la sacas más fácil con esta que ya vas a enseñar ahora. Sí, seguramente. Yo es que no lo he visto. No lo he visto. Y encima vienen colocadas al revés, pues... Bueno, este es el Freezer de coste dos, Terrifying Transformation, que cuando es removida esta carta por una oponente skill, robas dos cartas. Pero el Activate Main, que por una verde, eliges un Green Freezer card con coste cuatro de tu mano o del drop y la juegas encima. ¿Vale? Y lo pones en Activate Mode. Pues no está mal. Oye, pues coste dos, pegas quince mil, le quitas un Marker, le quitas una vida, haces un poco de presión y por una te metes el de cuatro, que encima le quitas un Marker al Unison. Bueno. Bueno, oye, no está nada mal. Que no se juega así, como dice Alfredo. Pues seguramente que no se juega así. Pero, por lo menos... Si te gusta el Freezer, pues está bien. Sí. Si eres un friki de Freezer, a darle caña a esto. Claramente. Que te vienen otras cuatro, ¿eh? Y hay que decir que es Freezer Army. Pues... Es que... Tienes cosas, tienes cosas en el macito para hacer muy buenas. Pero bueno, el Barter, que es el Unique de esto. Que este es como el de antes, el Unique que solo vienen dos en este Starter. ¿Vale? Que al final del turno, pones una carta en Activate Mode, miras tres cartas de top o de deck y las pones en el top o en el bottom, en el orden que quieras. Tú, esta carta... Como yo, ¿no? Meh. Nah. De momento, estas cartas últimas no... No, nada, ¿no? No. Si quieres jugar simplemente uniendo dos mazos de estos, pues bueno. Están pasables, pero yo no lo veo. No, no. Tiene mejor sinergia de otra forma. Bueno, lo siguiente es el Dodoria, el Cold Blooded, que añade una carta de tu vida a la mano. ¿Vale? Y esta, cuando ataca, es más de 10.000 y doble strike. Pues bueno, como la otra en azul, pues ahora en verde. Y en verde Critical, como el Songoan, pues es un doble strike, que es un Cavita, de los que ya teníamos antes en rojo, pues ahora en verde. Y es Fizz Army. Sí. Con lo cual, tienes inergia con el mazo. No tienes que meter... Porque antes, me parece que en Dropbox 5, creo que sacaron una igual de estas, que te quitas una vida y gana doble strike. Sí. Pero evidentemente no es Fizz Army. No es Fizz Army. Es bastante interesante. Ayuda bastante al mazo. Claro, y de estas, pues mira, te vienen cuatro. Claro, cuando no la quieres, vale uno, la juegas y la sacrificas con el efecto del líder a las malas. Entonces no está mal. Sí. Hombre, pero... No la quieres, pero le puedes petar un unison así, dos viditas muy ricas. Sí. Siempre y cuando tengas vidas tú para quitarte, claro. Hombre, esa es la gracia. Si no, haces lo que dices tú, sin pegar y sin nada, pa'l lobby. Pero bueno, ahora... Sí, el supercombo de vidas. Normal corriente, más 10.000, robas una. Si tienes cuatro menos vidas, pues te vienen cuatro Zarbón, Fizz Army, perfecto. Vale, y ahora voy a cambiarlo. No, porque vamos a primero ver una cosa por detrás y vamos después a ver el de coste cuatro. Vale. Háblanos un poco del engine este del One Star Ball para Psychic Darkness y a ver qué hace. Vale, pues esta... Lo que hace es que la pones... Cuesta cero, creo, ¿no? Sí, es cero. Cuesta cero y lo que hace es que la pones debajo de un freezer... De coste cuatro. De coste cuatro y te saca el freezer que vas a enseñar siguiente, que es el seno freezer. Sí. Vale, entonces, parece ser que en este bloque, en el bloque de los Unison Warriors y tal, están empezando a meter más cositas de seno. Todos sabemos quién es Senocel, la secreta de la anterior colección, de BT9. Y ahora están metiendo... En BT10 te han introducido esta, que es la bola esta oscura que te puede traer el seno freezer, que lo vamos a ver a continuación. Y también, me parece que en BT10 hay una bola, que es la de 2, que tiene algún efecto con senocel. Sí. Lo que pasa es que todavía no hay... Creo que no hay ningún senocel que puedas sacar. ¿El de 9 no lo puedes sacar? Creo que no. Si lo pudieses... Creo que no. Vamos, si se pudiese sacar, vaya... Es que ya el de 9 lo sacas gratis, entonces tampoco es que te haga mucha mal. Entonces, ya Dandai nos está diciendo que estemos un poco pendientes de lo que va a pasar en las siguientes colecciones y que no tiremos estas cartas, sino que las guardemos, porque a lo mejor en la siguiente colección o en la próxima te sacan una engine de seno freezer y esta carta sería fundamental. Pues sí. Pues sí. Pero bueno, de esta te vienen 4. Y vamos a ver la última carta del deck, ¿vale? Que son... Uh, solo vienen 3. O me lo he comido yo por algún lado. Solo vendrán 3. Voy a verlo un momentito. Vale. Sí, solo vienen 3. Eh... Se saca del mazo, ¿no? Me parece. ¿Eh? Sí, sí. Se saca del mazo con la bola. Entonces 3, más que suficiente. Sí, hombre, para el enlace, pero para colección... Tienes que tener 4. Ah, sí. Vale. De esta solo vienen 3. Tiene Difflet, tiene Yulik. Si quieres explicarnos qué hace después de meterla con la bola. Eh, pues la verdad que esta... Eh, no me he leído todos los efectos. Sé que tiene Difflet. Pues le doy caña yo, si quieres. Sí. Vale, pues tiene Difflet, como está diciendo. Solo se puede jugar una en el Bachelaria. ¿Vale? Y el auto que tienes, que si tu oponente tienes 3 o más energía, cuando esta carta es removida del Bachelaria por una skill o KO, eh, agregas, eh, una green extra card de coste 1 o menos del drop area a la mano. Que te puede recuperar esto, o te puede recuperar cualquier shocking dead ball, o cualquier extra en sí. Sí, que ese es el bueno, que ese es el bueno. Así que, nada. En activated battle, pagas 3 energías, tiene más 15.000 y doble strike. Para la duración de la batalla. Pues, bueno, no sé tú cómo lo ves. Yo lo veo un poco, uff. A ver, está bien porque, a ver, si juegas esta cadena, lo bueno que tiene es que al hacer un freeze army, el value lo tengas prácticamente gratis con el líder, porque el líder te sacrifica, o sea, te manda al drop, freeze as army. Y esto, como se va al drop por una skill, pues cogerías el efecto y podrías hacer alguna que otra cadena, en plan, bajar varios de estos en turnos, o incluso, esto tiene algo de sinergia con el, creo que se llama el freeze a surprise attack, o algo así, que cuando haces que yo a buscar entra gratis. Sí. Pues eso es un freeze a de 4, entonces, puedes matar un bicho del oponente, metes ese gratis, luego juegas la bola que es gratis, y juegas esto gratis. Entonces, por cero energías, tienes ahí una cadena medianamente chula. Pero tampoco, de momento, no me parece que sea una mecánica que pueda ser súper competitiva. Y bueno, ahora nos ha preparado Alfredito, ¿vale? Un deck por aquí muy bonito, lo voy a poner en pantalla ahora mismo, ¿vale? Para que lo veáis, que es un poco la evolución del deck este, ¿vale? Sí. A ver, joder, que no me quedo yo con ello, un momento, madre mía. Joder, se mueve muchísimo, perdón chicos. Vale, ahí, perfecto. Ahí la tenemos en pantalla, si la veis bien, si no la veis bien, lo ponéis por comentarios, ¿vale? Yo creo que se ve bastante bien. Alfredo, tengo en pantalla, que esto no lo está viendo, ¿vale? El deck que me pasaste, ¿vale? Que en estos días, jugando al torneo, ha jugado contra este starter. Bueno, starter, starter. Meta starter, por así decirlo. No es el starter. Pues coméntanos un poco. Vale, a ver, este mazo es, bueno, todos sabemos que han triturado a Piccolo, que era la primera opción, entre comillas, de, bueno, pues de hand destruction, ¿no? De descartar y todo eso. Era la primera opción para todos. Sí. Y ahora que es el que lo han, que lo han quitado la habilidad de robar cartas, con lo cual ya es prácticamente injugable según mi punto de vista. Totalmente. Ahora se abre muchas posibilidades. Ahora en toda esta temática de descartar cartas de la mano del oponente, pues tienes el célula de Surge, que también es un portento bastante importante en el siguiente meta. Que eso lo hemos estado hablando tú y yo en esta cuarentena. Que a mí siempre me ha gustado mucho, me parece que siempre ha sido ok, siempre ha sido un mazo que rondaba el tier 2, tier 1 y medio, y que ahora en el meta adecuado puede ser tier 1. Yo creo que tiene bastante potencial. Pero bueno, y luego tienes este otro mazo, este líder, que evidentemente está centrado completamente a hand destruction. Y básicamente lo que hace el mazo es, llevas la engine de este starter, como hemos dicho, el Dodoria, el Hargo, el Unison y el líder. Claro. Este, este. Con lo cual ya tienes ahí una mecánica, una engine de descartar cartas de la mano que es completamente free, no te cuesta ninguna energía, porque como hemos dicho, con el Unison te descartas el Dodoria y entra gratis, y lo sacrificas con el líder, etc. Y a esa engine, que ya de por sí es bastante buena, le añades todas las cartas buenas de Dropbox. Veas el Cell. Bueno, el Cell no es de Dropbox, pero... ¿No es de Dropbox? Ah, no, no, es de Cell no, es verdad. La Ribrian. Le añades la Ribrian de Descartar 2, le añades incluso si quieres la Ribrian de 5, para tener un Finisher potente que barre la mesa y que además protege a tu Unison, porque para pegarle al Unison primero tendrían que matarla, con lo cual está bien. Y además, le vas a añadir de BT10 el Unison, que para mí es el mejor Unison de la colección. Bueno, está más o menos ahí empatado con otro que luego comentaremos, que es el Bardock. Vale, entonces, el Bardock ese es un Unison de coste 2, con lo cual lo puedes encontrar con el Tharbon, porque te permite buscar entre las 5 primeras un Unison de coste específico 2. Y lo que hace es que, sacrificando una Battle Card, bueno, sacrificando, es que yo uso mucha terminología de Magic, mandando de una Battle Card de coste 1 al Drop, el oponente descarta una carta, y luego además es un Finisher la carta en sí misma, porque tiene una habilidad que haciendo menos 3 Marker, me parece que es, gana más 5.000 y triple Attack. Y además tiene un Permanente, o un Auto, que cuando tu rival comba con una carta, con lo cual, que yo no sé a quién se le ocurrió ponerle esta habilidad a Unison, cuando tu rival comba con una carta, puedes escoger la carta y la mandas al Dropario. O sea, hola, ¿esto puede ser muy bueno para Broly? Entonces, esa es otra. ¿Esto qué es esto? Entonces, con ese Unison, si juegas a Amarillo, por ejemplo, pues los monos de Bardock, pues te los comes un poco, ya hacerlos a Rival, que antes los hacías cómodamente, pues si juegas contra este Unison ya es difícil, porque te mandan el Super Combo Multicolor al Droparia, entonces ya no tienes, ¿sabes? Sí, 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 sí. Para poder jugar a la Rival, etcétera. Joder, qué bueno, chaval. Entonces, y además, el Unison ese tiene sinergia con el mazo, porque todos los Freeza Army que además estás sacrificando con el líder son de coste 1, con lo cual lo puedes sacrificar también con este Unison para descartarle más cartas al rival, y además, con la habilidad del líder le puedes dar crítico. Entonces, una de tus jugadas para ganar la partida es hacer por 4 el Unison de Bardock, le doy menos 3, sacrifico un Freeza Army, le doy crítico, y tienes un 20.000 triple atrack crítico que te elita. Entonces, pues básicamente el mazo gana con eso, gana con los Unison y se basa en... Dejarte sin cartas y a Unison. Eso es, o sea, te deja sin cartas y te gana con los Unison. Sí, porque así vemos, ya ha hablado Alfredo de Dodori y el Tharbon, vemos ahí un Dispo, ¿vale? Que si no hay Battle Cards en tu Battle Area, y mandas esta carta del Drop al Warp, eliges una Battle Card con un coste 1 en tu Drop Area, y la juegas con sus skills negadas durante el turn. Es una forma de jugar un Freeza Army gratis para poder hacer la habilidad del líder. Qué bueno, qué bueno, claro, esto lo estás combando todo el rato, es que esto es combo. Claro, lo que quieres al final, o sea, al final, este mazo de sacrificar Battle Cards con el líder y tal, cuanto menos te cuesten las Battle Cards, pues mejor. Entonces, si puedes hacer que te cuesten gratis, pues estamos hablando de que tiene bastante potencial para ser competitivo. No lo veo como Tier 1, según mi punto de vista, yo no lo veo como Tier 1, porque si fuera a jugar Hand Destruction, jugaría Célula seguramente, me parece mejor, porque no necesita... Este problema que tienes que necesitas una serie de cartas específicas para hacerlo funcionar, o sea, es una engine de varias cartas, entonces a veces te puedes atascar un poquito y tal. Y con Célula, la diferencia es que Célula, pues al final, simplemente por jugar la partida, también necesitas unas cartas específicas, porque llevas la engine de Célula, que te trae el 17, luego Célula, y llevas todo lo de successor. Pero al final es más fácil, porque lo juegas todo del cementerio, no necesitas que nada esté en el campo de batalla. Aquí, por ejemplo, si por algún casual te matan los Unison, el deck pierde bastante fuelle, porque ya no tienes las habilidades. Entonces, si fuera a jugar Hand Destruction, yo jugaría Célula, que además te permite jugar el mono de robar. No tiene la limitación de este líder de que no puedes jugar Saiyans en Célula, si puedes jugarlos, puedes jugar la carta que quieras. Claro, y te pones el mono de robar y la fiesta, el robo. Claro, entonces, si jugas de Hand Destruction, jugaría Célula, pero como Célula es bastante más caro que este mazo, este mazo ya bien montado es caro, pero el otro es bastante más caro. Claro, porque de aquí, lo más caro, lo más caro que pueden ser los Kamehameha y la Ribriane, en plan, muchísimo. Eso lo sé. Pero al final la Ribriane tampoco es tan necesaria, o sea, puedes jugar el mazo tranquilamente sin Ribriane, yo creo. Claro. No necesito otro copias, pues a lo mejor guardo. Claro, es que esto por dos, lo que haces es el drop al warp y... Es un mono de carta. Sí. Y exclusivo para líderes verdes, claro. Sí. A ver, no está mal, pero uff, dos energías teniendo todo este combo que lo tienes que hacer, a ver, que te puede salir gratis, pero uff. Sí, al final el tema de este mazo y a Célula también le pasa un poco, es que estás usando todos los turnos, casi siempre estás usando la energía. En este caso, en turno dos quieres bajar tu unison, en turno tres a lo mejor quieres hacer alguna otra pirula con algún free army, etc. Pero la verdad que yo sí que es una carta que jugaría, a lo mejor no cuatro copias, pero mínimo dos copias, porque cuando vas a ganar la partida, la posibilidad de descartarle a tu rival dos cartas, imagínate que le quedan tres cartas, le descartas dos, haces la habilidad del líder, le descartas la que le queda, y luego le pegas con el bardo de crítico, ya sabes que no vas a perder. Ya, hombre, pero es que... Sí, a ver, sí, 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 es lo que dices tú, cuatro no, pero sí las llevaría. Sí, yo las llevaría. Claro, o sea, más que nada porque me resulta un poco mejor el hecho de Ezel, pero claro, ya te obligas a pegar. ¿Con qué mazo te obligas a pegar? No, 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 cuando usas el Kamehameha, digo, de Ezel. Ah, bueno, lo puedes usar en defensa, cuando te están pegando. Claro. Claro. Al final, cuando lo quieres usar. Sí. Para defenderte, porque por uno es un 15.000, eh, no se olvide. No, es que eso es lo bueno. El combo... Cuidado. Ojo, ojo al dato, eh. Pues, bueno, por aquí el mazo de Zell, ¿vale? Vamos a quitar ya la pantalla. Estamos viendo aquí el mazo de Zell, yo, el mazo de Freezer. Con el Unison White. Así que... Venga. Venga. Vamos a tope, chicos. Voy a poner otra vez aquí. Muchas gracias a Alfredito por ayudarme con esto. Eres una máquina, tío. Y vamos con lo siguiente.